Música Buenos días gente, ya estamos aquí un día más en Acuarios 4K, es fin de semana, tenéis tiempo así que vamos a hablar un poquito de gambas, ¿por qué no? Os voy a meter un poco la chapa, me habéis preguntado mucho, mucho, muchísimo cómo iniciarse en este mundillo de las gambas, así que nada, vidíaco sobre el tema, vamos al lío Bueno, vamos a ver cómo nos podemos iniciar en esto de las gambas y tener un gambario sin que nos cueste mucho dinero, sin invertir mucho, sin que sea un engorro por el tema de agua de osmosis, salen minerales y tal Así que nada, ya deciros que esta gamba de momento para principiantes no son las adecuadas precisamente por lo que os he comentado Necesitáis equipo de osmosis casi el 100% de las veces, necesitáis un sustrato apropiado para ellas, necesitáis unos parámetros óptimos y ya para eso, para novatos, la verdad es que se os escapa un poquito la mano Necesitáis un poquito de experiencia para meteros ya en el mundillo de las caridinas, ¿vale? Así que para novatos, pues vamos a empezar en este mundillo como hemos hecho todo hijo de vecino, por las neocaridinas Así que vamos a hablar un poquito sobre ellas, ya tengo un vídeo hablando sobre caridinas, pero bueno, para este vídeo también le vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar un poquillo sobre ellas y os explico un poquito los parámetros que necesitan y cuál va a ser el acuario y todo Y vamos a hacer ahí un pequeño montaje, micromontaje, no sé, va a ser algo raro, ahora lo veremos, una pequeña demostración, vaya Bueno, vamos a ver, ya estamos aquí enfocando a la neocaridina, en concreto esta es la variedad yellow, ¿vale? Y cómo podemos mantener a esta gambita, ¿vale? A esta gamba que es bastante bonita, igual que las orange, igual que la blue velvet, que ahora iremos un poquillo a hablar encima de ellas Bueno, pues los parámetros sencillamente son así de fáciles, se pueden mover en dureza, o sea, en pH desde 6,5 hasta 7,5 El catch, el recomendable es en torno a 4 o 5, pero aguantan catches de hasta 6,7 sin problemas, incluso superiores se han llegado a ver El GH en torno a 10 es su grado óptimo, así que nada, ya tenéis esos 3 parámetros que os van a ayudar a la hora de montar vuestro gambario, ¿vale? Lo importante, soy novatos con las gambas, pero imagino que no seréis novatos en la acuariofilia Entonces estaréis familiarizados con el agua de vuestra ciudad, si no lo estáis os recomiendo que hagáis algún test Para saber a qué dureza os sale y ya vais haciendo ahí un poquillo los cálculos y lo que necesitéis para conseguir un agua idónea para vuestras gambas Ya os digo, como son unas gambas que se adaptan prácticamente a cualquier parámetro, pero ojo, nunca con aguas muy muy blandas Porque si no van a tener dificultad con la muda, pues nada, son bastante recomendables para principiantes El tema de la reproducción es muy muy sencillo, ¿vale? Los machos, como vemos aquí, a ver si vemos alguna hembra que sea... es que por aquí ahora mismo probada no tengo ninguna por delante Pero bueno, aquí mirad, es característico, ¿vale? En el primer plano que tenemos, bueno, pues esto es una hembra, ¿vale? La que estáis comiendo picoteando, a ver si... ¿Veis esta que está aquí en primer plano? Es una hembra claramente, ¿vale? Esa mancha naranjita que tiene encima de la cabeza, pues es la mancha de pregobe Que esos son los huevos antes de que se los baje a los pleodos, ¿vale? Y el macho sería este de aquí, ¿vale? Como veis, el cuerpo es mucho más estilizado, más finito que la hembra y nada Básicamente, eso es un macho Bueno, las diferencias son esas, las hembras Se os van a quedar fecundadas prácticamente a los 2-3 meses de vida Ya pues una hembra, si ha crecido bien y se ha alimentado correctamente a los 3 meses de vida Ya es fácilmente reproductora Así que nada, muy sencilla la reproducción de esta gamba Al mes van a soltar los huevecillos y van a salir las primeras crías de gambas Que son diminutas, de en torno a los 2 milímetros, 3 milímetros, como mucho Así que nada, muy sencillo Acuario para ella, ¿vale? Pues ahora vamos al tema Vamos a hablar del meollo, la cuestión Vamos a ver, el equipamiento que necesitamos básicamente para la neocaridina, ¿vale? Para montar nuestro primer gambario Obviamente, necesitamos un acuario, ¿vale? Este en concreto de 32 litros 32 o 35, no me acuerdo muy bien Pero vamos, yo siempre recomiendo para cualquier tipo de gambas Empezar a partir de los 30 litros 30 litros para arriba Lo más recomendable son de 40 a 50 por tema de estabilidad en parámetros, ¿vale? Menos no porque menos de 30 litros, la verdad es que los parámetros es imposible mantenerlos estables Entonces, lo que yo recomiendo siempre es eso Acuario de mínimo, 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 con muy poco 30, 30 litros, ¿vale? Y de ahí para arriba, todo lo que podamos Entonces, ¿qué acuario hemos escogido nosotros? Pues nada, un acuario típico Es el típico kit que nos ofrece cualquier tienda Y lo podemos adquirir pues a un precio entre los 40, 50 oretes Lo podemos encontrar O lo podíamos encontrar hace ya tiempo Yo os compré un acuario ya Vete todos a ver Si no, acudimos al mercado de segunda mano Que siempre es una buena opción y bastante económica Así que ya sabéis, acuariete Nos incluye una pantalla que obviamente está un pelín modificada Yo no recomiendo que modifiquéis pantalla por el tema de la electricidad y tal Es peligrosa Pero bueno, en caso de que la modifiquéis Es a vuestra cuenta y riesgo Y ya sabéis, yo no recomiendo que modifiquéis una pantalla Esta se ha modificado por el tema de eso El tener un poquito más de luz y tal Así que nada Muy sencillo Bueno, aquí está el cristal que protege la pantalla Y nada, el sustrato ¿Qué sustrato vamos a utilizar? Sería el siguiente elemento que tendríamos que comprar Para montar nuestro pequeño gambario Pues el sustrato, necesitaríamos un sustrato que sea O sea, que sea neutro, ¿vale? Que no entere los parámetros Ni suba el pH, ni suba el KH, ni suba el GH Y en caso de que los altere Siempre que los suba muy poquito Nunca que los baje No nos conviene para neocarinas que nos baje ningún tipo de parámetros Por el tema de luego, tienen complicaciones con las mudas Y la verdad es que no nos interesa Entonces El sustrato que nosotros hemos escogido Pues o bien, aquí tenemos dos tipos de sustrato en el local Vamos a utilizar o bien a cada malla Vamos a ver, ¿cómo se llama? Saturada, ¿vale? Saturada cada malla La verdad es que no es para novatos Hay que saber un poco de qué se habla Así que no lo voy a explicar Le vamos a poner, por ejemplo, a esto una capita de sílice Arena de sílice normal y corriente La podemos encontrar en cualquier centro de bricolaje Compramos la arena de sílice Es una arena de síblanquecina Que la verdad es que, oye, para gambarios Queda bastante bonita Le vamos a echar una capa fina Ya veréis Dejadme un segundito Bueno, como veis Como veis, ya tenemos el acuario con el sustrato, ¿vale? Hemos elegido la arena de sílice En este caso, en este montaje La arena de sílice es algo muy, muy barato de conseguir Por unos 8 euros tenemos unos 25 kilos de arena de sílice No nos modifican nada los parámetros Es un poco blanca Va a jugar en nuestra contra para el tema del color de las gambas Pero bueno, es una opción barata Luego, si queréis más grabas, un poquito más oscuras o tal Ya podemos jugar con el manado Que nos sube un pelín los parámetros Pero vamos, inapreciable Y para la gamba va muy bien Para este tipo de neocaridinas Entonces, el JBL manado También se ha ido un sustrato óptimo Es como la cadama Ha sido un color marroncillo Y la verdad es que Vamos a ver mejor el color de la gamba, ¿vale? El sílice viene muy bien para gambas tipo blue velvet Porque resalta bien su tonalidad Para la red cherry Pues también, la verdad es que se ven bastante rojitas En este sustrato Pero ya para amarillas, naranjas Cuando nos metemos en esas tonalidades La verdad es que conviene un sustrato así oscurillo Como tenemos con las yellow y con las oras Pero los sustratos oscuros Obviamente siempre son más caros Entonces, si queréis Vamos a iniciarnos de una forma barata Recurrimos a la arena de silice Lo más seguro, lo más fiable Y la verdad es que la leche Como veis, tiene una granulometría muy fina Mirad, voy a acercar un poquito a la cámara Para que lo veáis A ver si se enfoca No se quiere enfocar Bueno, ¿veis? Es un grano muy, muy fino Y la verdad es que nos viene genial ¿Cuánto ponemos? Pues nada, muy poquito Yo para 30 litros he puesto una fina capa De como mucho Un centímetro o dos centímetros ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues Las gambas son muy cagonas Aunque no lo creáis Las gambas ensucian mucho un acuario Y la verdad es que yo le he puesto un centímetro Pues a la hora de limpiar De que el filtro absorba mejor la suciedad Es bastante buena Aparte no se nos crean zonas anaeróbicas Que luego generan historias Y la verdad es que no nos beneficia para nada la gambas Entonces, a la hora de limpieza del acuario Cambiar de agua y tal Podemos ir sinfonando Eso ahora lo explicaré un poquito ¿Vale? Ahora explicaré el cuadrante Como yo lo llamo A la hora de sinfonarlo a gambarios Bueno, entonces Subtato ya lo tenemos Tenemos la urna Tenemos la luz Quema nos falta Vamos al tema del calentador Mimamente un calentador Para urnas de este tamaño Con un calentador de 50 vatios Nos sobra, ¿vale? Yo le meto 50 Para quedarme más tranquilo ¿Se le puede meter 25? No Meterle aquí en cuenta Que os aseguro que el gasto No lo vais a notar mucho Así que nada Enchuparíamos el calentador Y ya lo tendríamos Da igual la forma en que lo pongamos ¿Vale? Lo podemos poner horizontal Que no es recomendable Lo suyo no es recomendable Por el tema de que por aquí Es el punto débil de los calentadores Por la descabezal Y se le puede meter el agua Entonces lo suyo es un pente roja Es una esquinita Que no se vea mucho Si con el descabezal si podemos Siempre fuera del agua ¿Vale? Y nada Lo colocamos Y nos olvidamos ¿Qué más necesitamos? El tema de la filtración Lo más importante El corazón del acuario Una buena filtración biológica Es clave y fundamental Para la gamba ¿Vale? Ahí sí que tenemos que invertir Un poquito más Por cierto El calentador El coste del calentador de estos Serán unos 10 euros 12 como muchos nuevos Si recurrís al mercado Segunda mano Como siempre Bueno Como filtración ¿Qué hemos elegido como filtración? Yo lo más recomendable Para acuarios tan chiquitines Es que recurréis A los cintillos de mochila ¿Vale? Este por ejemplo Es el Marina Slim S15 Y este la verdad Es que va a generar Para un acuario De estas dimensiones Tenemos el problema De que si nos compramos Un acuario de kit Con la tapa y tal Le tendríamos que hacer Modificaciones Para poder meter El filtro Pero bueno Merece la pena Yo en un gambario Nunca metería un filtro interno De estos balas De los que venden Porque tenemos dos problemas Uno Que el filtro interno Es una mierda No tenemos casi capacidad Filtrante de biológica Ni mecánica Y dos Es que las gambas Se nos pueden colar Por este también Pero para eso llevan Los prefiltros ¿Vale? Es muy importante El tema de los prefiltros Siempre en nuestros filtros En los gambarios Para que no se os cuelen Las gambas cuando nazcan Entonces Filtro de mochila Para estos tamaños Ya cuando nos vamos A los 50 litros Ya empezaríamos A meter filtros externos O los 40 litros también Tipo Egein 2211 Tipo Egein 2213 Y subiendo Y siempre La entrada del filtro Importante Protegida Con Con una bicha esta Una salva cría Ya no sé Y un prefiltro Leches Así que nada Y como Filtración biológica Nosotros aquí Por ejemplo En este tenemos Egein Efi Mech Creo que se llama O Subtract Pro No lo sé El más poroso que hay de Egein De la marca Egein Así que nada Perfecto Si no le podéis meter Seras y Boras Que lo venden en carutillos Y en pequeñas bolitas Para el tema De los filtros pequeños Y es lo más adecuado Una buena filtración biológica En la clave En nuestro acuario ¿Vale? Entonces ya tenemos El filtro Tenemos el calentador El sustrato Y el acuario Vamos a hablar un poco Sobre el agua ¿Qué agua necesitamos? Bueno, pues como ya os hemos comentado El tema de los parámetros Necesitamos familiarizarnos Con el agua de nuestra ciudad Nosotros por ejemplo Aquí en Albacete Tenemos un agua Que es prácticamente Idónea para las neogarilinas ¿Vale? Nos sale más o menos A sus parámetros Un pH de 7,1 Creo que es El GH ¿A cuánto sale el GH? No sabes, ¿eh? Bueno, pero vamos Que sí Que los TDS nos marcan Unos 300 Que para neogarilinas La verdad es que no necesitamos Ni diluirlo con agua de homosis Nos sale perfecto Por ejemplo Los que lleváis en Madrid Ahí os sale un pelín bajo Y debería ya empezar a añadir sales Y las sales que son Pues hay varias marcas de sales Está la de sera Está la de salty rips Hay varias marcas Para subir un poquito Esos parámetros Que nunca nos conviene Tener los parámetros bajos Os voy a dejar por aquí una imagen Para que veáis el tipo de sales Que necesitas ¿Vale? Para neogarilinas Pero eso es en el caso Que veis una ciudad Con el agua muy muy blanda ¿Vale? Si ya tenéis aguas Que se acercan Por ejemplo Si tenéis medidor de TDS Que yo os lo recomiendo La verdad Porque si empezáis con la cambas Al final Os lo vais a comprar El Xiaomi por ejemplo Cuesta 7 euros Y la verdad Es que es la leche El medidor de TDS de Xiaomi Os lo dejo por aquí En pantalla Y abajo Si puedo Os dejaré también los links Pero no aprovecho nada Entonces eso Os compráis vuestro medidor Lo medís al agua de ciudad Si sale entre los 200 O 250 Ni os compliquéis Os va a valer ese agua ¿Vale? Los TDS adecuados para neos Están entre los 250 Y 300 En esos parámetros No fallamos ¿Vale? No tenemos fallos Pero bueno No es un indicador Más adecuado El tema de los TDS Porque a lo mejor No tiene muy bajo el KH Pero muy alto el GH Y por eso no da esos TDS Así que nada Familiarizados con el agua de la ciudad Intentad adaptar a los parámetros Que tenéis el agua muy dura Pues le añadís un poquito de homosis O agua estilada Al agua de grimo Y ya está Básicamente Llenaríamos el acuario Una vez lleno ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora lo veremos Y ya lo tenéis Aquí hemos quedado Muy sencillo ¿Qué hemos metido? Obviamente el agua Adaptar los parámetros De las neocaninas Y plantitas Plantas Alguna flotante Y no hay un labigatum Lenteja de agua Lo que sea Para que chupa bastante nitratos Para que chupe bastante nitratos Y plantas de bajos requerimientos Tipo mugo de java Con la de zorro Cualquiera de esas No serviría Yo aquí por ejemplo He metido Mugo de java Y un poquito de musgo Aquí en esta esquina Es tan sencillo como eso El gasto que vamos a utilizar Pues a lo mejor El hecho de java En una tienda Nos cuesta 5 uretes 6 uretes Pero siempre Vamos a hacer ahí Nuestras pequeñolas Pues te que no defiendo El mercado de segunda mano O el de particulares ¿Vale? Pero es lo que hay A veces por agarrarnos Unos uretes Es a lo que tenemos que recurrir Así que nada Aquí tenéis el montaje Es bastante sencillo ¿Vale? Y nada Ahora habría que esperar Como no Un mes de ciclado A partir del mes Empezar con los cambios de agua Después de ciclado Que eso ya lo tenéis que saber Porque soy novatos en un gamba Pero no en acuarios O así lo espero Y nada más El tema de la comida Ya cuando metiésemos las gambas ¿Con qué alimentaríamos? Pues para neocardinas Aunque son gambas Que comen prácticamente todo Mirad Las comidas que tenemos nosotros Por un lado Tenemos esta De la marca de sera Que la verdad Es que no es una comida Que sea muy buena Pero Bueno Les gusta bastante Pero bueno No la recomiendo mucho La verdad Pero se la comen ¿Eh? Podemos alimentarlas Con cualquier tipo O sea Alimentarlas con cualquier tipo De escama ¿Vale? Estas también nos servirían En escamas normales Y corrientes ¿Vale? Si hay en estirulina Mejor para el tema Del color Podemos ya gastarnos el dinero Irnos a un poquito Ahí de Glagarten Es rindinero Cualquiera de la gama De Glagarten Nos serviría Y ya pues Si ya Nos queremos gastar Un poquito más de dinero Aunque esto no es muy caro La verdad Pues ya pastillas De distintas cosas De proteína De espirulina De bueno De beta caroteno No sé Muchas cosas Así que nada Yo la verdad Es que en comida La verdad Las neocardinas No son muy delicadas Las podéis alimentar Con prácticamente Cualquier cosa La mía que pequeño Se ve ahí el gambariete Está desolado No le he puesto un fondo Porque esto es un montaje provisional Esto se va a desmontar Ya mismo Una cosa más Para el tema del mantenimiento Que se me ha olvidado comentarlo Bueno pues el tema del cuadrante ¿Vale? Lo que hago yo los gambarios Divido el acuario En cuadrículas Aunque sea inimaginaria ¿Vale? Y divido en pequeños cuadrados ¿Vale? De modo que cada semana Cuando hagamos el mantenimiento Solo Solo hago el sifonado De una pequeña cuadrícula De gambario ¿Vale? ¿Por qué? Porque si sifonamos El gambario entero Nos vamos a cargar mucho Nos vamos a levantar mucha mierda Y eso a las gambas las estresa Le cambia mucho los parámetros del agua Entonces es importante eso Que cada semana Tampoco hace falta sifonarlo Todas semanas Pero cada semana Solo un rocito pequeño De sustrato Le pego el sifonado A lo demás lo dejo tal cual ¿Vale? De esa forma Evitamos liberar muchas sustancias Tóxicas al agua Que tenga dos picos de nitratos Nitritos Y lo que pueda ser Así que nada Tan sencillo como eso Llevar cuidado con eso Así que yo creo que esto Básicamente es todo ¿Vale? Es muy sencillo montar un gambario ¿Vale? La urna como hemos dicho Por unos 30-40 huretes La podéis conseguir El calentador Sumarle 10 euros Ya estamos tirando por lo alto En 50 euros El filtro Le sumáis unos 20 huretes 70 euros Sustrato 8 euros 78 Las plantas y demás Subiremos a unos 80 y... 85 huretes Bueno 85 Ponerle Venga Vamos a poner unos 90 huretes Las gambas En función de las que queráis Si queráis las típicas La red cherry Pues las podéis encontrar Desde un euro La red cherry Ya si queréis ir ascendiendo Las yellow O vale dos y pico Las van a estar Pero vamos Que a lo mejor Por unos 110-120 euros Ya tenemos todo montado Con las gambas La comida pues ya Pues para gustos colores Si utilizáis las gambas O la comida que os he dicho La gambas Van a tener el alimento de sobra Con eso es más que de sobra Y la verdad es que es barato O sea que por calcular Unos 130 eurillos Si no tenéis algo Y no tenéis nada de equipamiento Os podéis tener un acuario Perfectamente montado Para gambas Incluso con alguna gambas Si queréis Blue Velvet Ya son más caras Y os tendréis que Tendréis que aflojaros más el cinturón Pero bueno Es lo que hay Vídeo rápido Vídeo corto Vídeo intenso Como digo Si os ha gustado Ya sabéis Le podéis dar like al vídeo Os podéis suscribir al canal Si os ha ayudado Le podéis dar a la campanita Os podéis Le podéis dar a todos Nos podéis Seguir en todas las redes sociales Y nada más gente Como siempre digo Lo vamos dejando ya por aquí Espero que os haya gustado Y nada más Hasta luego